Espe, al grano, ¿qué es lo que buscas? Pues... ¿Qué me digas en qué punto estás con el comisario? Bueno, pues ya te lo he dicho, estamos decididísimos a estar juntos, pero todo lleva su tiempo. Mira, Lola, te voy a hablar claro. Bremón está haciendo un clásico. ¿Sí? El clásico del marido infiel. Que si tengo que ir con calma, por mi familia, que si necesito un tiempo para decirlo a mi mujer, todo eso. ¿Y eso es un clásico? Pues ya te digo yo que Bremón no está jugando conmigo. Bueno, pues llámalo jugar, llámalo marear la perdiz y mientras tanto el amigo, ¿qué? Mojando un poquito de cada plato. Espe, ¿te recuerdo una cosa? Ese marido infiel todavía no ha mojado. Al menos de mi plato. Así que si estás insinuando que me está utilizando, pues lo está haciendo muy mal. Bueno, pues a lo mejor tienes razón. Que Bremón va de legal, pero ya podía haber movido ficha, ¿no? En todo este tiempo. Pero espe, te lo he dicho muchas veces, tiene mucha presión. ¿Vale? Además, luego está su suegro, que fue hundado, ¿te acuerdas? Pues le está amenazando. Claro. ¿Y eso me lo estás diciendo a mí o te lo cuentas a ti todas las noches? Hablando de tíos. ¿A qué sí? ¿Nosotras? Oye, enhorabuena por lo del italiano mafioso de las apuestas. ¿Espaletti se llamaba? Sí. Lo pillasteis en Marbella, ¿no? Sí. Sí, sí. Se le acabó lo de jugar con las ilusiones de la gente. Oye, pues no parecen muy contenta. No, es que no lo estoy. A veces culpables e inocentes pagan por igual. El tenista local Jacobo Alonso se dejó sobornar por una red de apuestas ilegales. Mira quién lo escribe. Martín Díez. Qué fuerte. Está claro por este artículo amarillista y carroñero que llevarse bien como Martín no es una buena idea. Ya. Bueno, vámonos, que tenemos muchísimo lío hoy. Como siempre. ¿Se puede? Pasa, Sergio. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿qué? ¿Qué tal ha ido todo en mi ausencia? Bueno, González me ha dicho que habéis conseguido dos nuevos clientes. Mérito de González. Y del prestigio de Lufete, claro. Yo solo me ocupé de atenderles. No te quites mérito, Sergio. Que yo sé muy bien qué aporta cada uno en esta casa. En 20 años González no ha traído ni una nueva firma. Tampoco las ha perdido, todavía hay que decirlo. Pero luego mi trabajo lo mejor que sé. Como todos. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo le ha ido con los vikingos? Muy bien, muy bien. Vengo, o sea, vengo renovado. Me alegro. Es necesario recargar las pilas de vez en cuando. Este tipo de viajes te hace plantearte quién eres y quién quieres ser. Algo no marcha. ¿Cómo lo sabéis? Por el teléfono. Siempre lo descuelga cuando necesita pensar. Buen ojo. Pues como te iba diciendo, estos viajes te hacen replantearte quién eres y quién quieres ser. Desgraciadamente los que te importan a veces no lo ven de la misma manera. ¿Te ha discutido con Monse? Entonces con Alicia. Fernando Quintero oculta mucho dinero en paraísos fiscales fuera de España. Es dinero negro. ¿La persona encargada de desviar esos fondos todos estos años? He sido yo. No. No es posible, papá. Por desgracia, si no es, hija. Todo este tren de vida que hemos llevado, esta casa, tus estudios, tus viajes. Trevenían prácticamente de ese dinero negro. ¿Te das cuenta de que además de tu hija soy policía? ¿Y de que me estás confesando un delito? Sí, lo sé. Solo te pido que algún día puedas perdonarme. He tratado de contarle cosas de mi pasado. Cosas que llevaban demasiado tiempo torturándome. ¿Y cómo le ha ido? Bueno, como puedes imaginar, no demasiado bien. ¿Algún pecado de juventud? Mis únicos pecados ya los conoces. Todos tienen la firma de Quintero. ¿Le ha contado a Alicia los negocios que hacía para Quintero? Eso mismo. Bueno, ¿y cómo ha reaccionado? Ya conoces a Alicia. ¿Cómo iba a reaccionar? ¿Qué tal, inspectora? ¿Cómo estás? Yo estoy bien, gracias. Dale recuerdos a tu padre de mi parte. Puedes engañar a tus socios, a los vecinos e incluso a mi padre, pero conmigo ni lo intentes. Ten cuidado, Alicia, porque parece que se te están pegando esas malas costumbres de tu compañero Elías Guevara. Te estás obsesionando conmigo, ¿no? Te vayas a apuntar también a ese divertido juego de ir insultándome por la calle. Yo no me estoy obsesionando contigo porque el problema no soy yo, sino tú, Quintero. Y te aseguro que cuantas más cosas descubro sobre ti, más asco me produces. Mira, si estás teniendo un mal día, no lo pagues conmigo. Pero ya sabemos a los dos lo que ocurrió la última vez que me intentaste hacer responsable de todos tus males. Es que tú eres el responsable de todos mis males. Ah, qué pesadez, por Dios. No solo engatusaste a mi madre, sino que también traicionaste la confianza de mi padre. Eres el peor ser humano que he conocido en mi vida. Mira, será mejor que me vaya porque no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Ah, no, pues yo te lo recuerdo. Has estado usando el nombre del bufete Ocaña para tus sucios negocios. ¿No te bastaba solo con abusar de su amistad? También tuviste que corromper a un buen hombre como es mi padre. ¿Ah, sí? ¿Es eso lo que te ha dicho Marcelino? Todo lo que tocas lo pudres, pero te aseguro que no pienso dejar que sigas malmetiendo en este barrio. No sabes lo que estás diciendo. Claro, me estás diciendo que mi padre también me miente, como mientes tú. Mira, no sé lo que te ha podido decir tu padre, pero sí tengo clara una cosa. Que tú no te estás poniendo en su lugar. Si lo estuvieses haciendo, te darías cuenta que está dolido y despechado y sería capaz de hacer cualquier cosa en contra de hacerme daño. Además, también estoy seguro de otra cosa. Si tu madre estuviese aquí ahora, se estaría avergonzando de él. ¿Cómo te atreves a nombrar a mi madre? Porque tu madre era la persona a la que yo más he querido en toda mi vida. Y te aseguro también que la conocía mucho mejor que tú. Lávate el abocón antes de hablar de ella, ¿me oyes? Alicia, por Dios, es imposible intentar hablar contigo. Lo pones muy difícil, cálmate. Estoy seguro que tú y yo el día de mañana podemos llegar a entendernos. Yo no tengo nada que entenderme contigo. Porque lo único que quiero es verte entre rejas. ¡No me toques! No se te ocurra tocarme con tus sucias manos de criminal. ¡Inspectorio Ocaña! Comisario, déjeme explicarle. Por supuesto que vas a darme explicaciones por este espectáculo. Entra en la comisaría ahora mismo y espera que te llame. Comisario, por favor. He dicho que hablaremos dentro. Lo siento mucho, comisario. Yo solo estaba intentando que entrase en razón. Si he podido hacer o decir algo que la haya provocado, yo... No tiene que disculparse que lo he visto todo. Menudo espectáculo, ¿verdad? Y en la misma puerta de la comisaría, si es que... El que tiene que pedirle disculpas o yo por su comportamiento. Sí, bueno, ya lo ha visto usted con sus propios ojos. Creo que esta chica tiene un trastorno. Porque lo que tiene conmigo ya empieza a ser algo patológico. Hablaré con ella y si es necesario tomaré medidas para que esto no vuelva a repetirse. Lo sé, lo sé. Sé que lo hará. Gracias. Adiós. Adiós.